Amigos para hacer la bufanda con punto medio alto en espiga vamos a utilizar este hilo que es acrílico 100% de 4 milímetros la hebra más o menos. El fabricante indica que está indicada para una aguja del número 5 de crochet y esta misma voy a utilizar la número 5. Y aquí en este cuadrado te indica la cantidad de cadenas aquí abajo que tienes que hacer para un cuadrado de 10 por 10 centímetros. Y para hacer 17 hileras hacia arriba o sea con esto te puedes guiar para saber la cantidad de cadenas que tienes que hacer para el tamaño de tu bufanda. Mi bufanda va a tener más o menos un tamaño de 1 metro 50 por lo que yo voy a tejer 211 cadenas o sea 210 es lo que me da llevándome de este cálculo. Y le voy a agregar una cadena 211 cadenas voy a tejer ahora mismo vas a tomar de esta manera el hilo y empiezas con este punto de inicio que no es el primero sino el siguiente. 1, 2, 3, 4, 5, así sucesivamente sigue tejiendo la cantidad de cadenas que necesites para el tamaño de tu bufanda. Amigos una vez que ya hemos tejido las 211 cadenas en mi caso bueno pues ahora vamos a subir 1, 2 y 3 cadenas esta es nuestra cadena de subida y cuenta como un punto ahora. Bueno pues vamos a contar desde la aguja 1, 2 y 3 y en la cuarta cadena aquí que sería la última que tejimos de la cadeneta pues vamos a tejer ahí un punto alto. Vamos y tomamos hilo nos vamos al siguiente punto de al lado que es este y ahí tejemos también un punto alto. Esta hilera completa será de puntos altos. Continúa tejiendo hasta llegar a la primera cadena. Llega al final de la hilera ahora deberías tener 212 puntos por la cadenita de subida que tejimos al principio. Vamos a girar nuestro trabajo hacia la izquierda para comenzar una nueva hilera. Bueno pues esta hilera va ahora a ser de punto medio alto en espiga. Teje tus 3 cadenas de subida 1, 2 y 3. Y ahora vamos a irnos al siguiente punto de al lado, al siguiente punto este de aquí. Y ahí tejeremos como siempre se coge hilo cuando vamos a tejer un punto medio alto, pinchas en el punto, tomas hilo y en vez de tomar una lazada, deberíamos tomar una lazada, no vamos a tomar lazada sino que vamos a hacer un punto deslizado en el primer aro o argollita que hay ahí, en este punto de aquí o cadena. Tiras hacia adentro así y ahora te quedan 2, ahora sí tomas lazada y pasas por las 2 cadenas esas. Y ya está, ahí tienes tu primer punto medio alto en espiga y yo voy a ponerle aquí una marquita 1, 2 y 3 aquí para saber dónde está la tercera cadena del primer punto que tejimos para cuando lleguemos ahí. Bueno, pues ahora vamos a tejer otro punto medio alto en espiga, tomas hilo, vas al siguiente punto de al lado, este y ahí tejes como siempre, tomas hebra, pasas por el primer, por la primera cadena que hay ahí, te quedan 2, tomas hilo y pasas por las 2. Y así es que vas a ir tejiendo poco a poco este bonito punto. Mira, ahí se va formando, ves, está inclinado hacia acá y aquí tenemos los puntos altos. Vamos a hacer una cadena de puntos altos, uno de punto medio alto en espiga, uno de punto alto y así sucesivamente intercalando entre sí. Vamos allá. Si te está gustando este vídeo, por favor regálame un me gusta o un gracias y suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Muchísimas gracias por estar aquí. Amigos, vamos a tejer el último punto aquí donde marcamos la tercera cadenita de la cadena de subida, ahí hacemos un último punto medio alto en espiga, ahí. Lo tejeremos. Lo tejeremos. Y terminamos ya nuestra hilera. Ahora, vamos a seguir la siguiente hilera como te dije antes, vamos a hacer intercalado. Ahora tocaría una hilera de puntos altos. Primero empezamos con puntos altos, punto medio alto en espiga y ahora tocaría punto alto. Y se hace igual, esto ya es lo mismo que vas a repetir. Vas a repetir este patrón todo el tiempo. Subes tus tres cadenas, una, dos y tres. Recuerda de marcar la tercera cadena siempre para que no se te pierda. Vamos al siguiente punto y tejemos un punto alto. Lo marco ahí y continúo. Tomo hilo, voy al siguiente punto, un punto alto. Y, como te he dicho, este es el patrón que vas a ir repitiendo hasta el final de la hilera. Y una vez que llegues al último punto, vas a hacer como antes, que haces un último punto alto en la tercera cadena de la cadena de inicio. Y giras el trabajo y ahora tocaría, luego de esta hilera, tocaría una hilera de punto medio alto en espiga. Y así, sigues subiendo, subiendo, subiendo las hileras hasta alcanzar el tamaño que tú consideres que quieres. O sea, el ancho de tu bufanda o el alto, mejor dicho, de ella. Yo voy a seguir tejiendo por aquí mi hilera de puntos altos y regreso contigo para decirte cuántas hileras he tejido. Y amigos, ya terminé de tejer todas las hileras. He tejido 17 hileras en total para alcanzar un tamaño de 20 centímetros, la altura que tiene. Y el tamaño total de nuestra bufanda es de 1 metro 60. Ese es el tamaño que me ha quedado. Entonces, vamos a cortar el hilo aquí para finalizar. Cortamos aquí y esconderemos. Vamos a hacer un pequeño nudito aquí y escondemos el hilo con una aguja lanera. Y este también lo esconderemos igual con la aguja lanera. Amigos, vamos a hacer los flecos. Vamos a cortar un cartoncito que va a tener el largo del fleco. Como tú quieres que quede el fleco. Entonces, vas a enrollar con tu hilo de lana. Vienes por aquí y vas a enrollar las veces que quieras. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Así. 6 veces, 6 vueltas le he dado. Entonces, ahora vamos a cortar por la parte de arriba. Vas a perder un poco de hilo aquí, no importa. Entonces, vamos a cortar por la parte de arriba. Por la parte superior aquí. Ok. Bueno. Este hilito aquí te va a sobrar. No pasa nada. Entonces, ya te queda así. Para que te quede más o menos del mismo tamaño. Así, cortarás todos los flecos. Trata de que te queden iguales, parejitos. Amigos, vamos a ponerle los flecos a la bufanda. Aquí en el borde. Vas a buscar. Mira aquí. Donde tienen los agujeritos. Y bueno, pues. Te vas a meter la aguja. Así. Y vas a entrar por aquí, de esta manera. Así. Y ahora, con tu mano, con tus dedos, vas a pasar por el medio del bucle que se ha formado. Y vas a tirar con suavidad hacia atrás. Así. Mira. ¿Ves qué fácil? Así. Ve colocando todos los flecos. Si quieres ponerlos en cada uno de los... En cada fila. Yo prefiero ponerla en cada fila que haya. Así. Continúa poniendo todo en este lado y también en el otro extremo. Y así luce el punto medio alto en espiga. Se ve de esta manera el tejido. Mira qué bonito es. También puedes combinarlo con otro punto, como el punto bajo, por ejemplo. Y así se ve por la parte de atrás también. Fíjate qué lindo tejido. Gracias. 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 Amigos. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este minuto. Espero que te haya gustado este vídeo y sobre todo la bufanda. Cuéntame en los comentarios qué tal te ha parecido y no olvides regalarme un me gusta o un gracias, suscribirte al canal y compartir este vídeo. Nos vemos en el siguiente vídeo si Dios quiere. Hasta la próxima. Bye. Te quiero mucho. Adiós. Adiós. Gracias.